¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, tengan todos fijados donde ustedes nos encontramos, desde Houston, Texas, acá en la Unión Americana, nos invitaron a grabarnos un pedacito de una fiestecita, de un punto realidad, y aquí, suban. ¡Gracias! 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 Los piedras que siempre te olvidó No podíamos alcanzar ese color No esperas que no terminó el amor No tienes ausencia de amor Por esto no tienes la gracia No perdiste ni nada Pero no te devuelvo a tus razones Volveré Te lo creo por la seducía Te lo digo llorando de rabia Volveré No perdiste ni nada 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 Música Música Porque el error, sola te equivocas, sabiéndote, aceptaste ser y amarte. Música 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 Y que todo acabará, cuando mi Dios lo decida Mientras yo voy a seguir, dándole gusto a la vida A mi me gusta tomar, y brindar con mis amigos Que me traigan más cervezas, contento quiero brindar Las mujeres hoy mi vida, mi vida les voy a dar Y el día que yo ya esté muerto, que traigan a los banqueros Que toquen cruz de cemento, y mi último jaripeo Después van con el herrero, que me hagan mi cruz de fierro Y un saludo para el compadre Ríos